¡Vampiro! Es un vampiro, ella es un vampiro Si ella agarra el teclado, te clava los colmillos Es un vampiro, es un vampiro Ella es un vampiro Si ella agarra el teclado, te clava los colmillos Esa noche fue pa'l baile en busca de su víctima Lo encontró sentado en la barra tomando tequila sin parar Me miró a los ojos y le dije ¿Cómo estás? Tomé un poco de ajo y me puse a masticar Pero como loco me puse a temblar Cuando ella baila tiene un juego mortal Es un vampiro, es un vampiro Ella es un vampiro Si ella agarra el teclado, te clava los colmillos Es un vampiro, es un vampiro Ella es un vampiro Si ella agarra el teclado, te clava los colmillos Me invitó a ir a su casa para poder conversar Estaba medio entonado y solo me dejé llevar La chica impaciente me empezó a acariciar Y el cuello poco a poco me empezó a besar Cuando esa cruz comenzó a brillar La muy descarada se puso a bailar Es un vampiro Es un vampiro Ella es un vampiro Si ella agarra el teclado, te clava los colmillos La chica impaciente me vuelve a ser Es un vampiro, es un vampiro, ella es un vampiro Si te agarra el teclado, te clava los colmillos Ella me dijo, vete pa'ca Y yo como loco, me puse a temblar No creas en brujas ni cuentos de criptas, dicen que anda Una chica vampiro Es un vampiro, es un vampiro, ella es un vampiro Si te agarra el teclado, te clava los colmillos Es un vampiro, es un vampiro, ella es un vampiro Si te agarra el teclado, te clava los colmillos Ahora eres mía Si te agarra el teclado, te clava los colmillos